Aquí estoy en un video que no es mi canal pero voy a presentar a mi hermana que por primera vez va a ser youtuber Y ahí viene Piper Boom Gracias, ella quiere ser youtuber, ojalá que la apoyen con mucho cariño y les pide que me apoyen Y con todo mi corazón les pido a mis fans de que se suscriban y apoyen en todo